¡Gracias, Katherine! ¡Qué gusto me da saludarte! Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. El Mundial de Qatar 2022 empieza a ir tomando forma y es que ya la mayoría de las selecciones están calificadas, otras ya con su lugar asegurado en repechaje. Y vamos a hacer un recuento de lo que sucedió el día de ayer en la fecha FIFA donde más selecciones se clasificaron a Qatar. Una de ellas fue la selección de Portugal donde el equipo de Cristiano Ronaldo logró avanzar tras derrotar dos goles por cero a Macedonia. Cristiano Ronaldo no pudo marcar gol pero sí puso una asistencia para que así el equipo de Portugal avance después de pelear el repechaje, ganarle la final a Macedonia y así de nueva cuenta Cristiano Ronaldo esté en una justa. Va a pasar a la historia al empatar a jugadores como la Tota Carvajal, como a Rafa Márquez y a Yaluigi Buffon con cinco copas del mundo. Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar a nivel internacional. Y quien también logró avanzar es la selección de Polonia. Y es que aquí vemos a Robert Lewandowski que también pues llevó a su equipo a una copa del mundo de nueva cuenta la segunda de forma consecutiva. Lewandowski sí, marcó, sí se hizo presente en el marcador y así el equipo de Polonia también avanzó tras derrotar a Suecia. La Suecia de Zlatan Ibrahimovic que se queda de nueva cuenta por segundo mundial consecutivo fuera de la competencia y pues era su último mundial prácticamente y no lo podrá jugar por quedar eliminado en repechaje. Bien, clasificarse fue Mohamed Salah que pues se pierde en penales la selección de Egipto en este momento. Ahí vemos a Mohamed Salah que estaba pues con una cantidad de láser impresionantes en su rostro. Tira el penal, lo falla, lo vuela y es factor fundamental para quedar eliminado. Egipto pierde ante Senegal uno por cero donde Sadio Manessi califica. Gana también avanza tras vencer a Nigeria dentro de lo que veíamos en las competencias deliminatorias en el continente africano. Ahí está Marruecos, Túnez, Camerún y Gana son las otras selecciones que avanzaron a la siguiente instancia. Y bueno, vámonos también con lo que sucede en la Conmebol, en el continente americano, allá en el sur donde Brasil y Argentina avanzaron de manera invicta, no perdieron ninguno de sus partidos, ellos ya tenían su lugar seguro. Uruguay y Ecuador también. El que alcanzó el repechaje fue Perú, ahí lo veíamos, Perú que termina ganando su partido y con eso Perú se clasifica al repechaje ante el equipo representativo de Australia. Colombia, Chile y Paraguay se quedan fuera de la justa mundialista. Y así son las selecciones que hasta el momento están clasificadas, quedan cinco boletos, de los cuales dos ya prácticamente están también asegurados a falta de que se acomoden las cosas, pero México y Estados Unidos estarán también ahí en esas selecciones donde ya está Qatar, que es anfitrión, Alemania, Dinamarca, Brasil, Bélgica, Francia. Así fue el orden, como se fueron clasificando y quedan los bombos de la siguiente manera, que el próximo viernes ya se realiza el sorteo cabezas de grupo en el bombo uno, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal, Qatar, Bélgica. En el bombo dos, pues ahí vemos donde México podría estar si gana su partido el día de hoy, al igual que Estados Unidos, para el acomodo de los encuentros de fase de grupos de la Copa del Mundo. Y bueno, pues la selección mexicana sale a la cancha del Estadio Azteca el día de hoy a buscar ganar su último partido, todavía no tiene su boleto asegurado porque podría ir a repechaje. ¿Qué es lo que pasaría para que México no asegure su lugar y se vaya al repechaje? Tendría que perder por goleada ante El Salvador y que Costa Rica golee a Estados Unidos, cosas que lucen complicadas, así que pues prácticamente México va a estar en el Mundial, va a ganarle a El Salvador en el Estadio Azteca y si no lo hace aún así, perdiendo podría clasificarse de manera directa. Por eso le decía que de esos cinco lugares que quedan todavía disponibles, uno será para México y el otro para Estados Unidos. Habló el Tata Martino. Escuchemos al técnico del tri. Tenemos que enfrentar un partido muy importante donde no jugamos la clasificación. Es decir, el estar casi clasificados no significa estar clasificados, con lo cual tenemos a disposición, salvo a Héctor Herrera que fue desafectado porque está suspendido para este último partido. El resto de los 28 futbolistas está a disposición como para ser contemplados. Y bueno, pues México ya tiene sus uniformes, al menos así se han filtrado en redes sociales. Volvería el tradicional color verde al jersey de local, cosa que no utilizan desde hace varios años. México había estado utilizando uno negro, uno blanco, pero nunca el verde. Y ahí se filtró esa foto donde se ve Lainez y Talavera ya portando el uniforme que México utilizaría en el Mundial en la sesión de fotos. Y estos son los uniformes según se filtraron en las redes sociales. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.